Nosotros somos los duros, ustedes tostan en declive Si no está bailando, tiene movimiento, baja bien lento Cuando yo le meto, le da pa' adentro Cuando yo le meto, le da pa' adentro Sexy no está bailando, tiene movimiento, baja bien lento Cuando yo le meto, le da pa' adentro Cuando yo le meto, le da pa' adentro Cuando yo le meto, le doy, le doy Baja bien lento, cuando yo le meto Déjalo, 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 déjalo